Docente Uniquindiano, bienvenido. A continuación se explica cómo agregar las preguntas al banco de preguntas de un cuestionario en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Para continuar activaremos edición del curso. En el siguiente ícono desplegamos las opciones activar edición. Luego de habilitar los controles de gestión en nuestro espacio académico ingresaremos al cuestionario. En este momento nos encontramos en el interior de nuestro cuestionario. Para continuar daremos clic al siguiente ícono. Desplegamos las opciones. Elegimos preguntas. Esta es la interfaz para crear las preguntas en nuestro banco de preguntas. Antes de iniciar la creación de las preguntas en el banco de preguntas debemos seleccionar la categoría padre o banco de preguntas que hemos creado de forma previa. Para seleccionarlo debemos darle clic a la siguiente caja de selección. Es importante identificar el banco de preguntas o categoría que hemos creado de forma previa para almacenar correctamente las preguntas que serán publicadas en nuestro cuestionario. El sistema cargará automáticamente la interfaz para empezar la creación de las preguntas en el banco. Para continuar daremos clic al siguiente botón. Crear una nueva pregunta. El sistema nos ofrece una ventana emergente con los diferentes tipos de preguntas que podemos utilizar en Moodle. Por ejemplo utilizaremos las preguntas de tipo falso verdadero. Para seleccionar el tipo de pregunta daremos clic al siguiente ícono. En la parte derecha de la pantalla la plataforma nos ofrece una breve descripción del tipo de pregunta que estamos seleccionando. Para continuar daremos clic al botón agregar. La interfaz se ha precargado y nos muestra el formulario de creación de la pregunta. Para configurar una pregunta de tipo falso verdadero debemos realizar los siguientes pasos. El primero es asignar el nombre a la pregunta. Recuerden podemos asignar un nombre o una numeración. Seguidamente vamos a indicar la descripción o el enunciado de la pregunta. En este caso como es una pregunta de falso verdadero se espera colocar una afirmación en el siguiente recuadro. Luego de redactar el enunciado de la pregunta procedemos a configurar los otros elementos. Tenga en cuenta que la puntuación de las preguntas es de un punto. Si usted no requiere cambiar el peso de la pregunta deje este valor por defecto. Seguidamente encontrará un espacio para indicar la retroalimentación general sobre la pregunta. Este campo es opcional. Si usted desea puede configurar una retroalimentación respecto a la pregunta que está configurando. Al desplazarnos en la configuración encontramos el siguiente elemento. Como es una pregunta de falso verdadero debemos indicar cuál es la respuesta correcta a la pregunta. Para hacerlo debemos seleccionar los siguientes elementos e indicarle al sistema cuál es la respuesta correcta a la pregunta. Otro de los elementos importantes que tiene este tipo de pregunta es la retroalimentación basada en la respuesta. De tal manera que usted puede hacer una retroalimentación a los estudiantes que hayan seleccionado como respuesta verdadero o puede hacer una breve retroalimentación a los estudiantes que hayan seleccionado la opción de respuesta falso. Para finalizar con la configuración de la pregunta daremos clic en el botón guardar cambios. Como podemos observar el sistema empieza a mostrar la primer pregunta que hemos creado en nuestro banco de preguntas.